Ellos estuvieron casados por 52 años y tuvieron 5 hijos. Reagan estaba interesado en el liderazgo y sentía que tenía buenas ideas para compartir con los demás. Se convirtió en presidente del gremio de actores de cine. Al poco tiempo amplió sus ideas y creía que podía ayudar al estado de California. Reagan fue electo gobernador del estado en 1967.